Esta exposición va a permitir a todos aquellos lebanenses que quieran hacerlo profundizar a través de estas 14 historias en lo que fue y supuso para la humanidad el gueto de Barcelona. Aquella presión se sostuvo de forma atroz en la ley, en la teoría jurídica de los positivistas que concebían la ley como una manifestación de la autoridad del Estado. Cualquier sociedad actual no puede validar de un gobierno alguna ley cuya utilidad sea la de justificar o borrar penalmente las porciones en virtud de ese positivismo. Quiero contarles quién fue mi madre. Mi madre nació en Maldita, Maldita, un pequeño pueblo de Transurbania que antes pertenecía a Uriah y actualmente es Rumanía. Maldita, un pequeño pueblo de Transurbania